Bueno, nosotros siempre vamos a apoyar a lo que la mayoría decida. Hemos tenido, yo no he estado en mi semana legislativa, tenemos entendido que se ha trabajado en coordinación con la Cámara de Senadores y con la Cámara de Diputados, y por supuesto que sí, si esta ley debe estar bien hecha, este apoyo que están sacando, y nosotros, claro, vamos a apoyar todo lo que sea lo bueno, si es bueno ratificarlos o que se lleven estas elecciones. ¿Qué opinas? ¿Debería ratificar o renovar a estas autoridades? Bueno, desde un punto de vista, yo considero que se debería de renovar, porque hemos visto en el tema judicial, es mi concepto personal, porque hemos visto en todas las instancias de la justicia, hay mucha corrupción. Por supuesto que sí, no se puede generalizar a todos, pero hay buenos trabajadores que tienen el compromiso con la justicia, pero vemos que también hay personas que están haciendo maniobras y demás en la justicia, desde la detallación de justicia, están dilatando los procesos, suspendiendo los procesos. Eso tenemos desde los policías e investigadores, tenemos en las fiscalías, tenemos en los juzgados, tenemos en el Tribunal Constitucional. Entonces, tiene que haber no más cambio, no podemos seguir comentando a estos malos actos, a estos llamados a la justicia. No estoy de acuerdo. Yo creo que debería de haber cambio totalmente con todos. Siempre se dio mi posición, debería de cambiarse desde el portero hasta el último. No pueden quedarse ahí, ya están maleados, tiene que haber un cambio. Yo creo que tenemos profesionales probos, profesionales que se han capacitado, han hecho maestrías, diplomados, y con su trabajo y todo lo demás, ellos pueden hacer un buen trabajo en la justicia, y no pueden seguir a esas mismas personas, y no dar la oportunidad a otra gente nueva.